¡Luxo, Lixey! ¡Luxo Montes! ¡Luxo Montes! ¡Y las Rositas en la Valdivia! ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros? ¡Levántenos, vamos arriba! ¡Susvivir, que es como te quiero! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo sentando! ¡Todo el mundo sentando! ¡Todo el mundo sentando! ¡Vamos Rositas! ¡Marín Xabelio! ¡Salud, salud! ¡Dónde están los solteros? ¡Le Concamarca! ¡Arriba, Concamarca! ¡Vámonos, salta, solta, solta, solta! ¡Gocero, beinado! ¡Gocero! ¡Rositas, Rositas, Rositas! ¡Los Obandes! ¡Todo el mundo sentando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Mujeres and prima! ¡Mujeres and prima! ¡Mujeres and prima! ¡Mujeras and prima! ¡Vamos y paoo! ¡Vamos una ciudad! ¡Viva cómo van sus guibras! ¡Viva cómo vas siamo! Mira como baila, mira como de esta garita Mira como toca, mira como toca Oye Coco Liza, esa mandelina Mira como toca, mira como toca Oye Coco Liza, esa mandelina Muestra da Huachaca Es solo Oye Coco Liza, esa mandelina 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 Tengo que un coliza Que suele ser mandelina Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vamos Chelancito Vamos Gilguera de la guitarra Bruno Gritas Elías Cheque Miki Rocas San Martinsito Claro que sí Amante de Chumy Vilcas Vamos Chelancito Es Chumel Mira Chumel Mira como toca, mira como toca Chulancito, chulancito Eso Ahora Vamos Bruno Mira como toca, mira como toca Mira como toca, mira como toca Gilguera de la guitarra Oye Bruno Bruno Gritas Claro que sí Ahora Miki Vamos Miki Rocas Ay, ay, ay Una temita más y nos vamos Hay muchos artistas Para cantar Bien Sigue, otra Gracias.